Están preciosos. Nunca había visto tanta talavera aquí en Lowe's. Vénganse si les gusta la talavera. Aquí tienen de todos tamaños. Por acá hay un letrero que dice que están a 40% de descuento. Así que es el momento para comprarlas porque si están caritas pero ya con el descuento pues quedan a buen precio. Voy a ver a ver cuáles me llevo. Están preciosas. Mira nada más estas. Los colores típicos de la talavera mexicana. Los precios me asustan pero qué bonitas. Esta está por $119.000 y bueno ya con el 40% de descuento pues ya queda a un precio mucho más cómodo. Ay mira esta qué bonita. La combinación del rojo, anaranjado y azul. Preciosas, preciosas. ¿Cuánto cuesta? $71.000. $71.000. El precio regular es de $119.000. Ya con el 40% de descuento queda en $71.000. Me gustan estas dos. Están preciosas. Hay pequeñitas también. Qué bonitas. Esta es una de las más grandes que tienen. Está muy bonita, eh. Esta en azul. Hermosa también. $130.000 más el 40% de descuento. Aquí están mis favoritas. Esta cuesta $119.000. Esta también. Esta está por $130.000. Esta me gusta porque tiene los colores de mi patio. Y después de mucho debate y sufrimiento, porque todas me gustaron, pues me decidí por esta que cuesta $119.000 menos el descuento del 40%. Y esta que está por $130.000 menos el 40%. Les pongo una maceta de plástico para así poderle cambiar la planta durante el año. Un truquito. Y esto también mantiene mejor, pues el material de la maceta, ¿verdad? Y esto también mantiene mejor, pues el material de la maceta, ¿verdad? ¡Gracias!